que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima nos preparamos para el combate estelar de la noche donde estará en juego el título latino categoría gallo de la federación internacional de boxeo vacante y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 53 kilos 150 53 150 con un récord de 11 peleas ganadas nueve de ellas por knockout oriundo de barquisimeto estado de lara república de venezuela y radicado en medellín el actual campeón internacional silver categoría super mosca de la cmv isaac el chino arias y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 53 kilos 500 53 500 con un récord de 16 peleas 15 ganadas una perdida nueve de ellas ganadas por knockout de las heras provincia de mendoza representando el barrio los vecinos actual campeón juvenil y sudamericano categoría super mosca kevin diamante uniós primer round muy bien el bombero adrión maganini que viene de descalificar a dos protagonistas en el arranque de la noche a camejo y a paz abrazo para vivo chávez que anuncia su retiro del boxeo la joya buenas noches señores conoce el reglamento ojo con la cabeza los codos y los golpes bajos ya diste todo joya paso atrás sin golpear choquen los guantes el chino y kevin boxeo de primera nuestra etiqueta atención a preparar celulares porque pueden ir fallando combate a combate round a round a la par de boxeo de primera va quedando todo listo todo preparado la producción de torneo con farese con mauro primero con el gordo cristian en la dirección comenzó a boxear en el galuchi bueno argentina colombia una argentina venezuela venezolano erradicado en colombia edificando toda su carrera en ese país un buen boleado el chino argas invicto en 11 buen combate ha hecho un 2022 de tres victorias dos antes del límite sólido comienzo de kevin manejando los tiempos 1 2 de kevin se lo nota un poco más veloz hasta ahora en el inicio muy buen muy bueno más previsible parece el venezolano linda izquierda arriba de muñoz el 1 2 de muñoz arriba salió activo muñoz perazo si, si, si salió a marcarle el territorio al chino que metió una derecha furiosa primer minuto de combate el venezolano se planta e intenta ir una mano contra el boxeo de muñoz el latino gallo en juego ascendente izquierdo de kevin muñoz otra izquierda de muñoz excelente agazapado anda el chino por ahora recibiendo tirando poco 1 2 al cuerpo de kevin izquierda arriba 1 30 para el cierre de capítulo 1 cruje el ring claro en el galuchi un buen trabajo de golpes distintos de muñoz eh atención ahí atacó el venezolano la metió a fondo kevin de izquierda metió arriba muñoz se soltó el venezolano que evidentemente debe pegar duro 9 en 11 pero recibe mucho pican las manos ahora de arias buena guardia arias se juega justamente a eso no habíamos dicho a una mano a noquear y muñoz con su boxeo y velocidad y buen bagaje de golpes buen ramo excelente esquiva el pupilo de chacón ascendente de arias gancho de izquierda 45 para el cierre gancho de derecha un ronde muy buen ritmo hizo pasar de largo el chino domina doble izquierda de muñoz la domina que bien entra por el medio de la guardia muñoz eh explotan las manos en la cara de arias gualda gualda chino 22 21 un buen round saquen celulares para la tarjeta de la gente escanea y vota en boxeo de primera cerrándose el capítulo 1 la cara hinchada termina arias en la vuelta 1 segundo round ha recibido mucho tendeble guardia de manos abajo se acabó la vuelta 1 segundo round sigue siendo una incógnita se la bancó pedazo por ahora comenzó abrazo para lucas rosales neri muñoz y alexis torres el próximo sábado en boxeo de primera a boxear con todo empezó la vuelta 2 se sacan chispas eh un buen boleado Kevin muñoz el de rojo y negro el chino arias que metió una izquierda furiosa recién el venezolano radicado en Colombia salieron con todo eh el venezolano también se plantó a pegar eh no le conviene a muñoz pelea corta trata de buscar el venezolano que tiene 4 knockout 2 de 9 knockout en 4 oportunidades lo sacó al rival en la vuelta 2 bueno el boxeador que tiene enfrente el argentino no le conviene eh que no le conviene riesco no le conviene cruzar hacia muñoz es más boxeador es más rápido pero el venezolano lo mete en su juego eh lo que pasa que llegó mucho Kevin muñoz en el capítulo inicial izquierda arriba en la media y larga no hay tanto riesgo el tema cuando chica al chino mirá que linda izquierda que le mete le hizo cabeza como perrito taxista muñoz al chino y ahí buena combinación abajo de muñoz casi todo lo que tira muñoz llega como es a izquierda al cuerpo tira arias izquierda de muñoz derecha a fondo del chino que de arrebato quiere mostrar que pega duro que linda derecha de Kevin muñoz le sacudió los flecos las ideas y la cresta arias que se sigue plantando hoy vamos a ver hasta donde aguanta busca su mano de knockout usted que es un entendido de coafer que es lo que tiene en la cabeza arias un clubero que tiene algo por el estilo charito de joven no era tan largo el plumero pero creo que algo estuvo está mirando ese peinado con excelente cierto cariño yurnet para el futuro 47-48 gancho gancho de derecha a fondo la derecha del cuerpo de Kevin lo domina uno, dos, tres, cuatro golpes de muñoz cinco golpes de muñoz arriba llegaron todos se está por volar el plumero 28-27 se está viendo un buen combate un buen round baja peligrosamente las manos arias pelea con las manos baja casi siempre recibe mucho arias pero hasta ahora absorbió último 10 excelente claro pero a costa de que absorbió de terminar machino se acabó la vuelta dos rincones tercer round ya es récord vamos al tercero esta noche a boxear bueno pantalón rojo y negro para Kevin Muñoz de Mendoza y al mundo por boxeo de primera enfrente del venezolano radicado en Colombia plumero arias buen combate 1-2 de Muñoz qué linda derecha arriba de Muñoz trabaja con plasticidad con clase con jerarquía y gran efectividad ajá pero no tiene que dormirse porque pega duro arias que está jugado perdido por perdido muy bueno en el albur de San Lorenzo quiere meter una mano muy bueno sur de arriba de arias paso atrás para Muñoz se viene encarador como la mula al trigo viene el colombiano hasta ahora lo ha manejado bien Muñoz sobre todo con la izquierda y sorprendiendo con distintos golpes vuelta 3 vuelta 3 los acompañamos en este clásico siglo de 30 años al aire boxeo de primera sur de arriba y abajo al pecho y la cabeza de Kevin ojo con los carterazos del colombiano ojo que tira fondo ojo que va perdiendo físico y reflejos el argentino ha manejado bien la izquierda Muñoz en diferentes golpes ha llegado siempre no hay que meterse en la ruleta de este plumero no coincido coincido hay que boxear 1-10 vuelta 3 buena guardia cuerpo a cuerpo lo saca Muñoz doble izquierda pecho y cabeza excelente otra arriba acusó un golpe abajo arias lo va desinflando lo va pinchando va quemando abajo Muñoz pero sin embargo más allá de haber recibido mucho sigue tirando sigue yendo sigue intentando el venezolano que en este asalto por lo menos usó un poquito la cintura de a ratos para intentar esquivar ahí metió una linda izquierda recién está viendo un buen combate a fondo llegó esa derecha de Muñoz a fondo la izquierda de Arias falló la zurda se viene Kevin se viene Kevin 10 para el cierre a ver si cierra bien la vuelta el argentino pasa atrás para Arias que tiró el pecho después se comió la zurda arriba se va a acabar la vuelta número 3 rincones cuarto vamos a ver si sigue así de intenso perazo yo lo vi un video a usted estaba intenso entrenando también lo vi como Jurnet a boxear el rayo rosa cuarta vuelta buena peja está lindo el arranque del cuarto ojo con el venezolano barra colombiano porque pega duro es un hecho en los números buen combate y es guapo porque ha recibido mucho y sin embargo va a buscar la pelea más allá de la capacidad boxística superior del argentino hablamos de Kevin Muñoz si el riesgo está latente por los 9 knockouts en 11 victorias digo de Arias Kevin Muñoz estaba haciendo una muy buena pelea en Colombia con Barrera que por un temporal se vio perjudicado de la victoria se interrumpió aquel combate parejo buscando algún conector con su oponente parejo cruza derecha ojo la cabeza arriba y adelante de Arias que buena mano exprofeso malintencionado en algún movimiento ese plumero vuela para adelante cruz de izquierda bueno viene el uso de izquierda arriba y abajo de Muñoz excelente le piden que se mueva que use las manos porque si no se le acerca Arias que no para de ir hacia adelante hay un golpe bajo del argentino corre el cronómetro 1'30 boxeo de primera cuarta vuelta en juego el latino gallo cuando tira arriba las cabecea todas Arias ahí está el negocio del argentino es lineal es recto baja las manos es como que busca su mano y punto ¿no? si confía en su mano y nada más pero lo hace fallar bastante Muñoz lo hace fallar Muñoz le pega abajo con la derecha le pega arriba con el corzurdo bueno en boxeo de primera 55 54 corre el cronómetro mete la izquierda Muñoz otra izquierda arriba de Muñoz parece flaquear por momentos Arias 1'2 voló el bucal voló el bucal voló el bucal del chino tremendo el chino lo que recibe ¿a dónde está? la domina la domina fíjense el anticipo ahí está de izquierda y la derecha hace que vuele el bucal usted está viendo un buen combate boxeo si un buen round pídale calma a la afición acá atrás la afición está como igual la afición sabe lo que pide el rayo rosa versus el muñeco una exhibición ojo los epítetos no sé nuestro productor Bruno Farés se lo organiza si quieren 26 te organiza cualquier cosa va Kevin boxeo de primera va Kevin va Kevin va Kevin sin agarrarse y se le anima Arias sonarán las maderas del timekeeper se cierra el capítulo 3 Arias se anima y quiere buscar una mano y quiere encontrar una mano mirá la metió la metió la metió la metió la metió la metió en el cierre ojo ojo que metió la mano metió la mano el colombiano quinto round el quinto pedazo con este llegamos a la mitad a boxear un minuto de descanso y de recuperación para Kevin Muñoz el de rojo y ahora Arias se lo quiere comer salió como un toro el plumero va a buscar tira el pecho tira arriba un buen boleado clavado Kevin Muñoz sobre las hogas entra la pelea en zona de martirio en zona de aguante buen combate se la juega en la ruleta de San Lorenzo Muñoz en el toma y dame atención que pega muy duro el venezolano y Muñoz tiene que sacar el jab tiene que moverse si no se le va a complicar hay que boxear está pinchado el argentino muy bueno quinta vuelta falta una vida muy buena la pelea un acierto del plumero de Venezuela y la pelea cambió señalamos que los números de Arias marcaban al menos ante rivales menores que pegan muy duro 9 de 11 invicto llegaba con una carrera edificada plena en Colombia primera salida de ese país hasta ahora está haciendo una buena presentación está bajo en la tarjeta para mí pero si Muñoz se prende lo puede complicar ya lo vimos pero no vino a perder el hombre vino a jugársela y me hace acordar esos filipinos esos boxeadores japoneses que aguantan todo y terminan siendo muy peligrosos los tailandeses físicamente físicamente por sobre todas las cosas buen ascendente mirá que linda mano metió en Aper recién Arias tiene que volver a aparecer el boxeo del de Mendoza que perdió mucho crédito físico después de ese golpe sí porque también lo está castigando abajo a Arias fíjense ahí va de vuelta algo que no estaba haciendo 58 57 lo ha pinchado Arias a Muñoz bueno acá es donde aparecen los campeones sacando fuerza de flaqueza con muy buena puntería haciéndolo cabecear recién a Arias mostrándole que está pleno cruzando la derecha brava domina un par de aciertos para poner todo en su lugar ha tenido Muñoz pero sé la banca Arias sí sí qué castigo que ha recibido en lo que va el combate tiene aguante Plumero tiene aguante 20 19 18 hagan sus apuestas amigos de boxeo de primera 30 años en el 23 muy bien saquen celulares posenlo ahí para la tarjeta de la gente se cierra el quinto round bravo para fallar si los hay señoras y señores sexto round se preocupó el Susano Martín en un round bravo a boxear un buen cross arranca la vuelta 6 buena peca si usted recién se engancha el argentino es el de rojo y negro buen boleador el venezolano radicado en Colombia que viene invicto en 11 es el de enfrente que tira con todo buen combate que está buscando llegar a meter una mano parecida a la del cuarto donde lo puso con piernas de gelatina a Muñoz Muñoz debe anticiparlo siempre si se va a prender al golpe por golpe debe hacer lo que vimos recién en el inicio de este round que linda zurda metió Muñoz que tiene muy poco porcentaje de knockout en su carrera no es su fuerte 6 de 15 pero bueno lo debería demoler si le pega los 10 rounds así parejo pero es aguantador el visitante sin duda parejo es bravo tiene temperamento tiene corazón que buena mano se nota 1.55 boxeo de primera producción de torneos en el Galuchi en San Lorenzo una noche más clásica de este ciclo con otro Argentina Venezuela arriba de escena paso atrás para Muñoz camine dibuje haga finta domina el combate hágalo fallar como ahora Aria no para nunca pero Muñoz se parece al de casi todos los asaltos es una máquina de recibir y de tirar Arias de esos boxeadores incómodos porque uno le pega le pega nunca lo logra tirar y sigue para adelante el plumero apuntó a las luces del Galuchi zurda arriba zurda abajo el 1-2 de Aria camina Muñoz al pecho a la izquierda de Muñoz se la juega a fondo Arias el invicto quiere meter otra mano da la sensación que si Muñoz no queda de una mano algo improbable es con un gancho abajo ¿no? porque si no en la cabeza ha recibido todo Arias 45-44 estamos en condiciones ya de marcar que no es ningún paquete no por supuesto este Arias que es un boxeador bravo de escasa técnica demasiado frontal pero un peleador con todas las letras un buen round lo saca Muñoz le mete a la izquierda arriba cruzó 1-2-3 golpes Arias que está apuntando abajo ahora en el cuarto lo invocó arriba pero le está apuntando abajo ahora excelente al mendocino lo saca con el hombro Muñoz vuelta 6 a esta lectura de la noche séptimo round falta mucho atento Matías Vidondo el club de boxeo su gimnasio ex campeón argentino prendido boxeó de primera a boxear vuelta 7 Kevin Muñoz y Arias en la juega la ruleta de San Lorenzo Arias el chino del plumero bien hay que decir que Muñoz también ha absorbido hasta ahora los golpes de Arias hay que bancarlo con esa bravura con ese temple a ver no fueron tantos como los del argentino los golpes pero ha llegado fuerte también se ha recuperado bien Muñoz después de aquel golpe que lo puso en jaque a borde este rom viene bravo para el argentino ojo cuando baja el torso Muñoz y la habilita a la derecha cortita por adentro Arias parejo está tirando toda la carrocería encima Arias un empellón parejo destellan los flashes de Quispe que buena malo en la noche de boxeo de primera vuelta 7 es un boxeador con mucha fiereza al venezolano colombiano nunca se sintió visitante siempre fue a buscar absorbiendo mucho castigo y en algún momento tiene que empezar a faltarle el aire a sentir el cansancio me parece que este round por momentos es lo que le ocurre a Arias se ha desgastado mucho tirando en la primera parte del round excelente vamos a ver si aprovecha la segunda parte Muñoz si también tiene arresto físico para provocar eso por ahora poco pero bueno de Muñoz que linda derecha arriba de Arias volcándola buena guardia zurda derecha al cuerpo con de todo tira el de Colombia 55 56 excelente mucho para el cierre de este capítulo la gente muy expectante del otro lado va para atrás atención atención que viene Muñoz en la figura del involteable pasteo la moto le prendieron el zamba Arias se le movió la estantería no puede hacer foco perdió la vertical otra derecha de Muñoz lo tiene está a punto está a punto preparen la bomba preparen la bomba agarra este descuento vamos Muñoz no se duerma zurda un golpe más 12-10 lo sacuden al plumero de Venezuela excelente en boxeo de primera vuelta 7 por el corazón permanece de pie Arias señoras y señores apareció el diamante octavo round venido a menos a Arias pero que se la banca se la banca perazo adelante usted Fernando Peralta el argentino en el rincón de Arias que el linda izquierda para recibirlo en el arranque del octavo a su oponente de Muñoz 1-2 de Arias y volvió con todo y si saca fuerzas de flaqueza no será nunca por vencido y sabe que pega fuerte es un boxeador con poca técnica como dijimos demasiado frontal que tira sin parar alguna la mete la mayoría no pero es durísimo evidentemente está muy bien preparado físicamente para haber aguantado todo el castigo que aguantó en 8 vueltas y todo lo que tiró 1-2 de Muñoz es una pelea para curtirse para hacerse grande que tiene el diamante de Mendoza alguno dirá y si pelea contra un noqueador que además boxee bien pierde por knockout siendo tan frontal y otro puede decir y la verdad que también puede noquear claro porque tira tira choque de estilos excelente 1-2-3 golpes de Arias que ahora abraza que ahora tira que apela a cualquier tipo de contingencias como para llegar a destino de Kevin Muñoz 1-30 claro lo dejó de gastar si lo dejó de gastar como en la vuelta anterior Muñoz vamos a ver si tiene resto para ir a buscar el combate en lo que queda Muñoz ante un boxeador que está bastante cansado somos boxeos de primera buena guardia con todo el vuelo abajo vuelta 8 otra vez buena la izquierda de Arias ahí izquierda izquierda y derecha cruzada de Muñoz 1-2 de Muñoz empezó a retroceder el plumero 45-44 boxeo de primera linda zurda metió ascendente Arias al rostro plena sobre Kevin Muñoz que está peligrosamente no sacando las manos y ahora se empieza a prender es una ruleta rusa la pelea de a cierta gana bien Arias entra la pelea en el plano de la moneda al aire mejor round del venezolano sin dudas zurda en punta derecha y 1-2 de Muñoz está vivo el plumero está vivo y va a buscar se acabó el octavo no penos Raúl señoras y señores arranca perazo si si arranca comenzó más cinta en el guante y listo quedan 6 minutos hay que revisar ese guante y ahora si arrancó el round pero ahora si ahí le alcanza en el guante bueno tenemos un rato viene bien para los dos que han peleado 8 saltos de una manera feroz ahí está todo el detalle un buen cross a boxear un 23 de 7 Luna Park un buen boleado se va el humo se va el humo se cambió rápidamente el guante de Muñoz en boxeo de primero una pelea que el favorito era Muñoz que los puntos y los números favorecen a Muñoz pero sin embargo está en combate Arias linda derecha arriba como lo esperó lo pinchó abajo y la cruzó arriba a fondo Muñoz lo dejó trabajar muy bueno 40 segundos y lo colocó muy bien Muñoz tiene clase Muñoz tiene jerarquía Muñoz le piden mano arriba y cintura a Muñoz para que no lo sorprenda otra vez Arias y en esta pelea ha tenido aguante Muñoz porque resistió cuando la pelea lo ameritó que buena mano Muñoz acusa que lo agarra con el pie que va a tirar con todo si pero no puede parar de pelear Muñoz cross de derecha cross de izquierda concentración le pide a Muñoz excelente su rincón genial falló Plumero se escombió a la izquierda arriba 1'34 1'33 se está calentando el combate claro el latino gallo todavía no tiene dueño se me pasó rápido la pelea a mí también cuando esto ocurre es porque la pelea es buena ya la quiere anotar para el anuario nuestro productor y todavía falta la definición hay un lindo ascendente de Arias recién buena guardia salió antes Kevin lo mantuvo a distancia con la izquierda doble izquierda triple izquierda boxeo de primera hagan sus apuestas mis amigos del otro lado excelente Muñoz está haciendo caso al rincón intenta hacer cintura ante algún envío de Arias que buen ascendente buena contra mira que linda derecha lo movió lo movió lo movió le dijo que no pedazo pero otra derecha las para todas con el plumero 30 para el final y sigue para adelante es el involteable de Venezuela un buen round se mueve y vuelve buena calidad el plumero sí pero el polvillo que hay 12-10 en boxeo de primera para el cierre del noveno carinchada para el chino se terminó último descanso décimo round el último pedazo el último que comenzó a boxear el último round del latino gallo un buen pro con todo fue a buscar el venezolano colombiano sabe que está bajo las tarjetas que solo lo salve una mano pero claro va a arriesgar aguanta aguanta todo aguanta todo eso está claro porque aunque Muñoz no sea un noqueador natural le ha pegado en todos los lugares y de todas las maneras y con combinaciones a diferentes partes del cuerpo y ahí está y ahí está Arias yendo a buscar lo que cree que es suyo muy bueno que clase que tiene Muñoz mete y sale una dos paso atrás la indicación del rincón de Muñoz hace rato es mano arriba y cintura no hay otra indicación porque después lo hace bien se afirma para tirar a fondo el cuerpo Arias lo da vuelta Muñoz lo encierra contra la soga lo da vuelta Arias opa opa cuidado pedazo guarda Susano agarralos genial guarda guarda que se vienen 1.30 se termina la pelea con el involteable plumero Arias que ha ido a buscar todo el combate que ha recibido y siempre fue para adelante recibiendo siempre fue para adelante atención que Muñoz se está prendiendo encomiable voluntad corazón de campeón tiene este venezolano mira mira buena guardia algo se quiere llevar Riesco si Muñoz tiene que ser inteligente y boxear desde afuera si la tiene ganada ya por eso se desespera del rincón 55-54 Pablito dice no te prendas ojo gancho de izquierda guarda que quema y los cruces a fondo de Muñoz arriesgando a cara limpia 38-37 ahí lo agarró Arias de vuelta guarda que Arias tira con de todo 30 para el final guarda que quema en boxeo de primera con el antebrazo con el codo con el plumero con la barbija con cualquier cosa tira buen cierre de Arias termina tirando a fondo el venezolano con corazón de campeón lo sacó que también ha dado una prueba de coraje de valentía de arrojo y de aguante señoras y señores quiere seguir Arias final del boxeo es a 10 plumero acaba de terminar el latino gallo una muy buena pelea interesante atractiva explosiva entre Argentina y Venezuela vamos a ver lo mejor de una muy buena pelea ahí lo vemos Arias empezó así desde el inicio y Muñoz era más veloz se movía pegaba y salía con una buena variedad de golpes y empezaba de a poquito a sacar ventaja en las tarjetas en el 1 en el 2 en este tercer asalto colocando la izquierda abierta y también la derecha recta pero en el cuarto vino una mano tremenda de Arias y Muñoz terminó el asalto agarrándose y con las piernas bastante endebles luego volvió a la categoría del argentino se recuperó del golpe y lo empezó a castigar nuevamente lo que ha pegado Muñoz sobre la humanidad de Arias ha sido importantísimo fíjense como pega y sale como le pedía el rincón con mayor velocidad y calidad técnica y fíjense que no son los mismos golpes es cierto que después dejó de trabajar con los ganchos abajo Muñoz y también es cierto que por momentos se prendió y le dio la chance a Arias de sacar lo mejor de sí y por eso terminó en el décimo pegando el venezolano ante el rincón de Muñoz que le pedía que no se prendiera porque entienden y apoyo que la pelea estaba favorable al mendocino en las tarjetas el cierre del combate el saludo a Arias que parecía que quería seguir y ahora tendremos el fallo de un muy buen combate Perazo preparamos para el fallo oficial de la pelea ganador por puntos en decisión unánime de los jueces tanto el señor Daniel Alcaín Néstor Suárez y Carlos Cordier han puntuado 97 puntos 93 puntos y el nuevo campeón latino categoría gallo de la Federación Internacional de Boxeo es de las heras Mendoza Argentina Kevin Diamante Muñoz le sacó lustre al diamante brilló por momentos dio una prueba de coraje y aguante y de clase para quedarse con la pelea ante el durísimo Isaac Arias